Listo, Duván, ¿me avisas? Listo. Listo, perfecto. Como título de la sección, sí les pido tomar apuntes, no son tantos los apuntes, pero... ¿Español? Sí, pues recuerden español, es después de descanso. Después de descanso. Listo, entonces es Sipo. Tranquila. Sipo. Van a ver unos videos, entonces si quieren, pues para que no molesten, puede apagar ahorita las cámaras y los micrófonos. No me quita el punto. No, tranquilo, no, a Duván no le quito el punto, tranquilo. La puedes apagar y los micrófonos, porque van a ver unos videos que se van a reproducir. Ah, bueno, ya le iba a... Listo. Yo puedo dejarte compartir la pantalla, pues para que pausar que la grabación, como son videos, pues que pueden tener lo de que es copyright, pues para no presentar problemas. ¿Listo? Entonces, la guerra o guerra como una gran afectación. Esa va a ser la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque es algo que afecta a varios territorios de forma social, política y al mismo tiempo económica. Es decir, está abarcando la mayoría de campos que tienen que ver, pues, con cada territorio. Estos malos procesos, ¿cierto? Porque se podrían decir malos procesos, han demostrado, ¿cierto? Han demostrado que ni la igualdad ni la equidad son parte, pues, de un territorio o país, racimosamente. Porque las guerras nacen por eso. Cuando no hay igualdad ni hay equidad, pues, ahí habrá guerra. Y muchos factores han hecho ver la mala administración que se ha tenido de parte de algunos gobiernos. No puedo decir todos, pero de algunos gobiernos. ¿Qué lleva o conlleva a lo que es la guerra? Y ahí iniciamos. Guerra. Esa pregunta, ¿qué es la guerra? Le voy a preguntar a uno por uno. ¿Listos? Yo sé que tienen la camarita apagada, pues, para cuando salgan los videos. Entonces, me aparece primero Dubán. ¿Para ti qué es la guerra? La guerra que es, pues, la guerra es... Pues, es como ese conflicto que hay entre la política y... Y, pues, en la misma ciudadanía, ¿no? Sí. Los mismos... Y, pues, eso hay guerra en todo, ¿no? Sí, guerra en todo. Entre los mismos políticos, entre los mismos ciudadanos. Eso es todos contra todos. Muy bien, sí. ¿Quién me sale aquí ahora? Daisy. Daisy. Listo, mientras Daisy nos habla. Paula, ¿para ti qué es guerra? La guerra es como un rito mundial o entre... Espera, perdón, nada, si interrumpo, entonces... Va a hablar Paula y después Daisy. Sí, porque escuché las dos voces. Dale, Paula y después Daisy. Bueno, es un conflicto social o en el que dos grupos o más, pues, sí, pues, se pelean. Es un conflicto, ¿no? Sí. ¿Listo, Daisy? Son como... Como, 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 como... Como si con peleas de todos, con todos, eh, conflictos armados o no armados. Y eso. Listo, están válidas. Eh, vamos ahora, ¿quién me sale por acá? Stephanie, para ti, ¿qué es la guerra? Eh, como diferente... Y se arma... Es la diferencia... ¿Cómo explicar? Son diferencias de dos personas o más grupos que no están de acuerdo con las ideas de los otros, entonces ahí van a entrar en controversia. Exacto, controversia, muy bien. Y... ¿Listo? Diana. Para mí es como cualquier acto de intolerancia que, pues, se puede producir por... a veces hasta por los pensamientos que tiene cada persona, por el poder, por dinero, eh... y ya se puede... también convertir en como... como... como una afectación física y psicológica a otra persona. Sí, señorita. ¿Listo? ¿Karen? ¿Listo? ¿Karen? Listo, mientras... Alice. Sí, perfecto, perfecto. Para mí es como un conflicto por diferentes ideologías que tienen las personas. Y sí, las personas entre países, así. O sea, no piensan lo mismo y por eso entran en conflicto. En conflicto, en guerra, muy bien. Valentina. Y finalizamos con Felipe. Profe, ¿cuál era el título? Listo, el título es Guerra como afectación, ¿cierto? Entonces, ya, mira. Guerra como una gran afectación. Gracias. Thank you. ¿Y qué me está diciendo, profe? Entonces, para ti, ¿qué es la guerra? Pues la guerra. Pues para mí son peleas entre dos grupos de personas, entre dos personas, dos grupos, dos países que se pelean por bobadas, generalmente. Sí. Entonces, porque, ya sea porque no se valoran, porque tienen resent... o sea, porque no se toleran. O porque tienen resentimientos, o porque no le gusta que el otro haya hecho un avance científico. Entonces, intentan como... como frenarlo y pues comenzan a usar armamento y todo el ejército y pues... Y así. Por escuchar grupos de músicos coreanos, bueno. También. No, en serio, también existen guerras por eso. Sí, también. A veces... ¿Quieres haber una guerra? No, no, señores. Ahorita, ahorita les diré la tía. Felipe, ¿para ti qué es guerra? Ella dice, y me mato por pitil. No. Felipe... Ay, tampoco así. Felipe, ¿para ti qué es guerra? Pues cuando se prende... No, mentira. Es un conflicto. Sí, para mí que no habla. del grupo. Sí, porque no se entienden, no respetan la manera de pensar. Exacto, no respetan la manera de pensar. ¿Listo? Para mí, para mí pues el concepto, ustedes lo han dicho, conflicto, sí, conflicto entre varios integrantes, hizo cuando digo varios integrantes, es decir, no solo una persona, sino dos para arriba, ¿cierto? De un mismo territorio, o en ocasiones, de un territorio externo. ¿Qué no qué? Pues no aceptan ciertas ideologías, no aceptan ciertos pensamientos, del otro individuo. Y la mayoría de guerras, suena feo, pero sí, como dijo, creo que fue Valentina, a veces es por bobadas, por cosas, pues, muy mínimas, es que inician la mayoría de las guerras. Aquí, pues, la RAE nos regala esta definición de guerra. ¿Listo? De entre todas esas definiciones, porque son varias, pero esta me pareció más precisa y más coherente para hacérselas conocer, si quieren escribirla ahí en el cuaderno. Lucha armada entre dos, o más naciones, o entre bandos de una misma nación. ¿Cierto? Una definición totalmente coherente que nos dice que es guerra. Lucha, que nosotros lo decimos es conflicto, entonces sería conflicto armado. Y ese armado no simplemente tiene que ser armas de fuego, sino pues, a veces lo verbal también se convierte en esa arma de doble filo. ¿Listo? Ustedes me avisan cuando la escriban para pasarla. Espere, profe. Vale, tranquilo. Entonces, la actividad, al final de la explicación, les diré que es la actividad, va a ser por parejas. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo respetan las argumentaciones de las demás personas, sin generar guerra. ¿Cómo en dónde lo etiqueté? ¿En el debate? Sí, va a ser un debate. Yo ahorita les digo sobre qué tema va a ser. Tranquilos. Es un tema de que tengan conocimiento pues para que puedan argumentar. Las personas que no ingresaron a las clases, ellos tendrán que hacer un escrito sobre el tema que les voy a decir y va a ser pues más complicado para ellos. ¿Listo? ¿Qué tocaso que no escuché bien, profe? Vale. Ah, sí, ahorita vamos a hacer un debate, pero dicho debate, yo les diré el tema pues al final, ¿cierto? Pues para que puedan argumentar si va a ser en parejas. Va a ser en parejas para ver cómo es ese trabajo en conjunto. ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar, chicos? Sí, pues yo ya... Listo. Listo. Entonces, la guerra se evidencia de varias formas, ¿cierto? Yo les puse pues la que podemos, las que podemos identificar rápido, que es violencia, ¿cierto? Entonces, yo les puse que es forma de causar daño a otros individuos, sea verbalmente o físicamente. Eso es violencia prácticamente, por eso se dice, si tú le haces bullying a una persona y le estás generando violencia, lo cual puede llegar o llevar a una guerra. Entre los políticos uno ve ese tipo de violencia y más la verbal y la físicamente, pues cuando acaban o terminan con la vida de algunos de nuestros personajes. Ahorita, ¿creen ustedes a qué tipo de forma entraría entonces la muerte de nuestros líderes sociales? ¿Entraría en esa etapa de violencia, creen ustedes? Yo, yo. Claro. Exacto. Violencia como tal. Y si miramos, pueden estar uniéndose las dos, ¿cierto? Con amenazas metemos esa violencia verbal y ya física es cuando pues ya acaban o terminan con la vida de la persona. Y todos, 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 ¿cierto? Nadie es vulnerable, nadie es inmune por el momento pues a no vivir ese tipo de violencia en alguna de las dos formas. Interna. Cuando nos referimos a interna, pues es la violencia que vivimos nosotros en nuestro país, entre políticos o bandos políticos y también pues ideologías que entran los grupos armados, los grupos pues como tal armados a pelear o o a destruirse, yo voy a decir destruirse, entre pues entre ellos, entre personas de la misma nación. Externas ya son las guerras que se tienen pues con otras naciones o con otros territorios. Aquí pues puede ser verbal, puede ser física, ¿cierto? Como ustedes analizan, lo que pasa, no sé si ustedes hayan visto Siria y todo ese tipo de cosas, esa guerra es externa, ¿cierto? Entre dos territorios totalmente diferentes que se atacan entre ellos. ¿Qué dirán ustedes? Digamos, cuando entra en discusión Colombia con Venezuela, ¿se toma como violencia? ¿Lo tomarían como violencia? Pues sí, porque le están haciendo daño a la economía de un país, ¿no? Muy bien, esa es una de las afectaciones que deja la guerra, la guerra pues siempre va a dejar ese tipo de afectaciones. Y entre eso, pues, algo que sabemos que son términos de otro lado, pero lo podemos agregar a la actualidad, a lo que vivimos en el país, y más adelante pues va a salir el videíto. Entonces, empecemos con el socialismo. ¿Alguien de ustedes había escuchado ese término? ¿No? Sí. Listo, Jonathan, ¿qué sabías del socialismo? Fue con usted. Ah, sí, 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 señores, gracias. Listo, social, ay, perdón, socialismo, ¿listo? Es también como un sistema pues social, válgame la redundancia, y económico, ¿cierto? En la cual se busca, se busca que formar, formar como una equidad, algo justo, y ahí retomamos, ¿se acuerdan en filosofía cuando hablamos del filósofo Marx que quería algo como una sociedad justa? Pues acá se quiere ver eso. Lo que se pretende en el socialismo es terminar, ¿cierto? Terminar pues también con esa sociedad privada que no brinda nada estable ante pues toda la sociedad, valga la redundancia. Y el propósito es crear una buena administración, chicos, una buena administración de los bienes de un estado, o de los bienes de un territorio, podríamos decir. ¿Listo? Entonces, eso se llama socialismo. Y ahí yo les puse que se le conoce como la... Se le escucha trabado. ¿Listo? Ah, es el internet. ¿Listo? ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchas? Yo sí le escucho muy bien. Listo. Listo. ¿Ya, Paula? ¿Ya me escuchas bien? De pronto es el internet que está fallando. Listo. Entonces, continúe. Sí, ya ahora sí lo escucho bien. Gracias. Entonces, yo les puse ahí que se le conoce como la doctrina sociopolítica y económica, ¿cierto? Que se basa en la administración colectiva. Cuando hablamos de colectivo es entre todos. No una sola persona, sino entre todos pues ayudar con el crecimiento como tal. De los medios de producción, esto con el fin de lograr una distribución que forma, de forma equitativa de los bienes. Igualito aquí en Colombia, ¿cierto? No, sí. Exacto. No, sí, como dice Jonathan. Me avisan cuando lo escriban y pues lo pasaré. Listo. Ahorita los videos que van a ver pues son de tal vez ya los habían visto por ahí, pero pues tienen que ver con esto y son esos que se podrían decir esos mitos que tienen las personas al pensar de dichos políticos. Son dos políticos que vamos a ver el día de hoy. Uno es de lo que ya encontraron, lo investigaron de él y otra cosa, de lo que sería el futuro si él hubiera llegado a ejercer ese cargo. Entonces ya se imaginarán ustedes de quiénes vamos a hablar. Entonces, tranquilos. Me avisan cuando terminen de escribir. De Petrofi y creo que el otro es de Uribe. Muy cierto. Los vamos a tomar porque son personas que han influenciado en pensamientos de varias personas y pues sería bueno ver un poquito de ellos. Pero cabe aclarar que ninguno de los dos es del todo beneficioso para el pueblo. Exacto. Es que si analizamos lastimosamente la política o varios políticos no son de gran beneficio. Por eso les traje los dos videos y les digo uno que le investigaron cositas y otro que crearon como ese supuesto de esa hipótesis de cómo hubiera sido hubiese sido el país. ¿Cierto? Sí. Hubiera llegado a ejercer ese cargo. ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Perfecto. ¿Quién falta de escribir? Listo. Perfecto. El comunismo chicos comunismo se podría tomar también como ese esa parte de ese socialismo ¿Cierto? como similar al socialismo que busca o quiere también algo de igualdad algo equitativo entre entre pues lo que es un territorio. ¿Listo? Entonces es similar por eso les digo socialismo y comunismo y ustedes lo van a escuchar tal vez mucho a veces entre los políticos que cuando debaten dicen que usted es un socialista es que usted es un comunista usted es un capitalista todo ese tipo de cosas los van a estar escuchando entonces ahí dice que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada uy igualdad entre las clases sociales igualito aquí en Colombia ¿Cierto? Quedaron en silencio todos ¿Cierto? Analizaron y dijeron sí igualito aquí en nuestro territorio colombiano ¿Listo? Me avisan cuando lo terminen de escribir es casi lo mismo chicos es casi el mismo pensamiento ¿Listo? Paula ¿Tú te crees socialista? ¿Si yo me creo socialista? Sí Espere lo analizo y ya le lo respondo Listo Valentina ¿Te crees socialista o comunista? Ninguna Ninguna porque para mí eso es la misma vaina y pues yo no sé ¿Cuál es la diferencia? Valentina Pues sí pues yo no entiendo nada de eso porque pues no sé me parece que tú es algo igual Yo creo que uno debería estar como en el medio porque pues Uno tiene que ser colombiano y ya Exacto colombiano y ya ¿Listo? ¿En el punto medio? Sí Esto Esto dice Paula Eso Listo Es que no le ha prestado atención Ah Listo Sí En un punto medio pues se tiene las dos cositas y a veces es chévere conocer de los dos campos ¿Cierto? Porque todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo Muy cierto todo pues entra a tener algo bueno y todo entra a tener algo malo Muy bien Me avisan ¿Quién falta escribir? Pues para para saber si la paso Yo falto Yo falto Yo falto Yo falto Listo Ahora no es que lleguen No pero por eso y les resumí la definición Porque esto es algo pues totalmente grande Hay libros que habla específicamente Profe Un paréntesis de la clase Cuéntame Que ahorita nos dijo que vamos a usar bandera Bueno la usar bandera Ah listo Eso lo vamos a hablar al final Voy a elegir a unas personas para hacer ciertas cositas ¿Listo? No Me gustaría Es que yo la verdad no sé mucho de eso de izquierda y derecha O sea quisiera saber más de eso Ah listo Tranquila Hoy preciso vamos a empezar con esto y vamos a iniciar como ese proceso de conocer qué es la izquierda y la derecha Más adelante te vas a dar cuenta por unos partidos políticos ¿Por qué? Porque estas sesiones las vamos a encargar o nos vamos a encargar de desglosar qué es izquierda qué es derecha y cuál de las dos pues benefició o ha beneficiado nuestro territorio ¿Listo? O sea lo que pasa es que la izquierda más que todo siempre va de la mano con el comunismo ¿No? Exacto Comunismo y socialismo iría más ¿Qué dirían ustedes? Izquierda o derecha Y la derecha es más como socialista Sí Y entonces lo que hace por decir la derecha es pensar más que todo en o sea lo que beneficia con su manera de pensar son las empresas entonces por eso los empresarios propagan la derecha por decir no sé envía servientrega todo eso lo que propaga es la derecha y en cambio ya el pueblo como tal a las personas pobres la la bueno va de la mano con la izquierda pero igual manera si la izquierda llega al poder va a pasar lo mismo que pasó en Cuba Cuba es totalmente izquierdista ¿Cierto, profe? Entonces ahí se habla de revolución cubana preciso revolución cubana ¿Qué fue eso? Por decir entonces si usted se esforzó toda su vida y compró una casa de tres pisos le quitan dos pisos y se lo van a dos personas que no han trabajado su vida porque todo tiene que ser por igual es la no se equivoco profe entonces ninguna de las dos es bueno uno tiene que ser colombiano y luchar por lo suyo y dejar de culpar a los gobiernos por lo suyo obviamente roban pero la corrupción nunca se va a acabar fin muy bien muy bien lo que dices dices Jonathan hay que dejar de culpar mucho al gobierno y empezar uno también a esforzarse a admirarse para hacer un cambio porque si es muy llorista que profe allá si vio esos que se quemaron por robar gasolina sí señor allá siempre pasan eso yo vivía por allá y lo que hacen ellos es tirar tachuelas para que las mulas se pinchen y las volcan o si no roban a los conductores y ya todo el mundo diciendo que no que ellos se van a pasar aguantando sí podrán tener necesidades como todo colombiano pero no justifica camiones mi papá trabajaba en esas empresas y todos los días siempre llegaba que no que acabaron de volcar una mula y se le robaron toda la carga y siempre eran ese mismo punto entonces ellos ya no trabajaban ni nada sino que vivían era de eso de andar robando mulas ¿sí me hago entender? sí señor y pues todo el mundo decía era que no que la necesidad que un galón de gasolina comer dos días bueno en fin cosas que uno tiene que hacer es callarse porque con esas personas no se puede no se puede como dice no se puede listo ya la puedo pasar para el videito háganle de todo copas listo entonces como les dije entonces voy a tanto onlar muest Producto